Nuevamente el mensaje del presidente Mauricio Macri. Bueno, el gobierno nacional, habló el presidente recién para toda la República Argentina, sale a buscar financiamiento del exterior, del Fondo Monetario Internacional, el gobierno necesita de dólares. ¿Cómo está cotizando ahora la moneda en la City Porteña? 22,86, 23,66, la palabra de Macri. Implementamos una política económica gradualista que busca equilibrar el desastre que nos dejaron en nuestras cuentas públicas. Cuidando a los sectores vulnerables y al mismo tiempo creciendo, creando así más empleo y desarrollo. Esta política depende mucho del financiamiento externo. Durante los dos primeros años hemos contado con un contexto mundial muy favorable. Pero eso hoy está cambiando. Las condiciones mundiales están cada día más complejas y por varios factores. Están subiendo las tasas de interés, está subiendo el petróleo, se han devaluado las monedas de países emergentes, entre otras variables que nosotros no manejamos. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que le damos y que estamos ordenando. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Cristín Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia. Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de todos los argentinos, no mintiéndoles como tantas veces nos han hecho. Les digo a todos los argentinos, y en especial a toda la dirigencia, que cumpliendo con los compromisos y alejándonos de la demagogia y la mentira, estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos. Bueno, ahí está. Vamos a repasar cómo estaba el dólar minutos antes de que el presidente saliera a hablar y decir este mensaje. Vamos a ver cuánto estaba. El valor de la divisa norteamericana, cómo arrancaba en la jornada de hoy, antes de las repercusiones por la conferencia de prensa del presidente Mauricio Macri. Buenos Aires cotizaba 23,40 y en Mendoza 24,40. Un peso de diferencia. Un peso de diferencia. Similar a lo del viernes, no ayer, que ayer también lo contábamos, había bajado mucho la brecha entre Mendoza y Buenos Aires. Entonces, tenés el valor de Buenos Aires, que si es 23,40, generalmente le tenés que sumar 30, 40 centavos, dicen, de flete. Por eso siempre el dólar es un poquito más caro aquí a nivel local. ¿Qué pasa con la cotización actual a esta hora? Vemos cómo está cotizando el dólar ahora. Luego del anuncio del presidente Mauricio Macri, donde el gobierno sale a buscar financiamiento externo, principalmente del Fondo Monetario Internacional, estamos hablando de un préstamo que va a buscar el gobierno de miles de millones de dólares. Estaba cotizando el dólar 22,86, 23,66. Esta variación en las últimas horas, cómo está cotizando ahora la moneda verde en toda la República Argentina.